Así es, es la hora de dejarse de tonterías y pasar a la acción baby, nena, es la hora de dejarse de tonterías, te voy a enseñar el chorrazo, no es broma, no es broma nena, vamos a echar un CSGO, un CSGO, quieres un MVP de Ford Spoon, yo si lo quiero, quieres ver el video en mi canal, estás deseando verlo pues, cuando consiga un MVP lo verás, en mi canal, cuando consiga un MVP lo verás en mi canal, my friend, lo tengo todo muy caliente, tengo todo muy caliente, la polla caliente, el alma caliente, eso es un night song, lo tengo todo muy caliente, tengo la polla caliente, el alma caliente ¿Cuánto quiero a mi mamá? ¿Cuánto quiero a mi mamá? Qué chispeante soy Qué alegre soy, ¿no, my friend? Pues me he acercado un poco más aquí a la mesa, ¿está? Qué alegre y chispeante soy, ¿no? Estoy jodido, estoy jodido. Me duele todo el cuerpo, tío. Tengo el hueso molido. Tengo el hueso... Me han disparado o algo, no sé. Estoy jodido. No, pero me recuperaré, me recuperaré. Mañana estaré como nuevo. Empieza un VSEGO. Empieza un VSEGO. Empieza un VSEGO. Así es, my friend. Empieza un VSEGO en directo. Empieza un VSEGO. Amor, my friend, amor. Que la paz esté con todo el mundo. Amor. 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 Am Este me rato y el mejor solo empieza ya espera tu momento y empieza